qué tal amigos bienvenidos a tu canal de investigación agraria el día de ahora vamos a hacer el último vídeo de este año les voy a mostrar cómo va nuestro cultivo en azotea así que no se pierdan el siguiente vídeo bien amigos como dijimos este es nuestro último vídeo de este año así que les voy a mostrar cómo están yendo nuestras pitajayas por acá como ustedes ven ya bueno no teníamos en azotea no teníamos este nuestra pitajaya golden isis pero ya ahora ya lo tenemos acá como ustedes ven ya tiene tres brotes bonitos lo que vemos por acá es costarricense una variedad que tampoco no les he mostrado que teníamos en azotea es costarricense por acá tenemos dark es una variedad también que ya está en desarrollo por acá tenemos una roja híbrida también de nimpana por acá tenemos otra costarricense y acá quería mostrarles amigos acá tenemos por acá tenemos este variegata tenemos dos variegatas es la primera que le mostré tuvo otro brote amarillo también como ustedes recuerdan y luego se nos se nos malogró le cayó como como chupadera le cayó como pudrición basal y lo logró todo esto de acá según comentarios de algunos especialistas que ya tienen esta variegata es que la amarilla el brote amarillo en sí nunca va a llegar a crecer más ya que no no está produciendo clorofila podría decirse para alimentarse este igual vamos a ver de nuevo esto a ver si es que nos pasa algo vamos a ir comentando los también hemos cortado acá la parte del lápice para para incentivar brotación de estos de estas yemas y además nos nos regalaron otra variegata que también nos enviaron desde guaral esta es una nueva variegata que ya también tiene su brote y acá también un pequeño brote que también es amarillo entonces vamos a ver cómo se va desarrollando lo que vemos por acá en esta pita jaya de acá ya es la amarilla que nos regaló henry castro recuerdan de chimbote tiene un brote acá pero ha tenido un ataque de trips y por eso se está está así en esta forma pero ya vamos a y hemos realizado un control con con azufre y ya ya no hay problema también por los costados también tiene ya dos brotes más así que no hay problema lo que tenemos acá estas dos variedades que vemos acá por acá lo que vemos es la variedad genios que nos pasó nuestro amigo abel tenemos genios sacar una variedad 22 plantas de genios así que ya también está con su brote por acá como ustedes lo pueden ver y este ojalá que ya crezca más rápido no ya dan sembradas en bolsa bien amigos lo que por acá podemos ver es orange miren también está bonita ahora y se hemos hecho una poda también ya acá quitándole el lápice para poder incentivar la producción ya de frutos y todo lo que vemos por acá si es es un datos blanca auto fertil que tenemos acá en nuestro a nuestra sotea no que hagamos visto en vídeos anteriores a todos que hemos hecho también le hemos podado la el lápice para que incentivar la floración también a ver cómo nos va ya que es una campaña que debería estar iniciando acá se nos está retrasar les también por acá esto es también es este un datos blanca acá tenemos ahora es también lo quería mostrarles es por acá también por acá hay dos por ejemplo acá hay un botón floral de una roja híbrida que de nimpana lo mismo por acá hay por acá tenemos más más botones florales también que ya salió acá hemos estado arreglándolo y esta es una quemada que se ha dado por sol también y como ven así está nuestro cultivo en azotea por acá tenemos otras variedades también nuestra variedad de cultivo en in vitro también una púrpura que también ojalá ya flore esta campaña por acá tenemos un datos blanca auto fértil vamos a ver otro botón floral que les quiero mostrar de la variedad orejona que ya ha floreado bueno su primer botón floral de esta variedad miren acá esta es variedad orejona es su primer botón floral que estamos cultivando aquí en azotea por acá también tenemos una híbrida pero aún pero hasta ahora no no florea pero ojalá muy pronto y todo lo que vemos acá ahí tenemos sí vídeo tenemos un vietnam guay un datos tenemos bastantes variedades por acá que estamos a la espera de la floración y que amigos este es nuestro último vídeo que vamos a hacer en este año 2023 esperando que lo hayan pasado bien estas fiestas navideñas y deseándoles un feliz año 2024 así que desde enero comenzamos con los vídeos con fuerza ya en el campo también no sólo en azotea así que nos vemos en el próximo y feliz año 2024